A la gente, cada cinco o seis colectivos tomaban uno. Lo que estoy contando va a tener un remate que es este. Suben los oficiales, eran tres, a requisar. Y yo me di cuenta que no sabía dónde poner el libro. Porque me di cuenta que ese era un momento fatal. Entonces escondo el libro en la costura del colectivo sin darme cuenta que es probable que el libro sobresaliera del asiento. Eso lo pensé después. Bueno, pasé inadvertido el libro. Cuando yo, asustado, confieso, llego a mi casa en Belgrano, lo que hice es tirar el libro, romperlo en pedazos y lo tiré. No recuerdo ahora dónde, si en el tacho de basura, que no creo, o en un cesto que encontré por ahí. Lo que quiero decir, que este temor permanente me hizo preguntar el otro día, frente a las dudas de si uno está defendiendo o apoyando un sistema, o un modelo adecuado, si yo estaba en el camino correcto. Y si yo, que soy creíble, usando los términos que se usaron acá, porque puedo ser creíble para mucha gente, los que vienen, estoy equivocado. Digo, y a lo mejor, si de noche están secuestrando gente y si están amordazando periodistas que no los dejan hablar y opinar contra el gobierno, y si a uno que no tienen documentos en la calle lo llevan a una mazmorra, como alguien dijo el otro día por aquí, y si no dejan escribir en los diarios, aun cuando sean opositores, todo lo que quieren decir sobre el gobierno, y si en realidad no le están dando trabajo a los tipos que tienen una idea, digamos, sudamericana, latinoamericana del mundo, y solo toman a los que tienen ideas obedientes. Cuando me hice todas esas interrogantes, dije, no, pero no puede ser, eso no está ocurriendo, entonces estoy en el camino correcto. Julio, pensaba, volví a Papaleo, a Lidia, a Isidoro, gente que estuvo presa, como vos, y que ahora vuelve a estar sospechada por haber estado preso, en realidad, ¿no? Y me preguntaba cómo viviste vos cuando saliste de la cárcel, o cómo te trató la gente, cómo te ha tratado después la historia. No, muy bien, yo creo que la mayoría muy bien, porque sabíamos, nosotros teníamos vida transparente, digamos, los que esconden son los que mienten, ¿no? Yo, es decir, uno cuando salió después de casi siete años, lo que encontró es las cosas que faltaban, el país había cambiado, a mí me faltaban generaciones de amigos, ¿no? Yo iba reencontrando, uno en la vida va generando camadas de amigos por... No, no, los amigos, de la juventud, pero digo, la señora del barrio, el tipo me iba a dar un laburo. No, no, perfecto, perfecto, yo nunca tuve problema, más, tuve mucha solidaridad, yo era abogado, a mí me ofrecieron empleo, yo quería volver a tribunales, sí me costó volver a tribunales, porque a mí me terminó recorporando el que me había echado, que era el doctor Belucio, era presidente de la Cámara de la Dictadura en el 76, fue el que cuando me detuvieron firmó mi prescindibilidad, y después como miembro de la Corte Alfonsín firmó mi vuelta a la justicia, ¿no? Pero yo no me puedo quejar, yo siempre, y no yo, creo que la mayoría, ¿no? Siempre sentimos solidaridad, más allá que en ese momento del país, en el 83, viviéramos con preocupación todo ese clima que se dio después de la guerra de Malvinas, ¿no? Que es ese clima, digamos, de vacío, ¿no? Toda esa cuestión que tiene que ver con la teoría de los dos demonios, que es lo que decía él, porque fíjate vos, ahora, hablamos de los delitos, de las violaciones a los derechos, pero tenemos que hablar para qué se hizo. En el caso del plan Martínez Dios, que empieza a aparecer acá, y respecto a los trabajadores, está la orden de batalla de mayo del 77, donde era reprimir al movimiento sindical porque había que garantizar el éxito del plan económico, y esto que vemos en el tema de papel prensa era lo mismo, porque los medios eran fundamentales, había que tener socios que tuvieran los medios de comunicación creíbles para acompañar todo ese proceso, esa dictadura que se estaba dando en la Argentina. Por eso, a mí lo más importante de este momento, creo que hay que hablar de la represión, hay que hablar de las cosas terribles que han pasado, pero tenemos que hablar de que los militares fueron instrumentos de intereses, que eso es lo que siempre tratan de preservarse. Por eso, que hoy vuelvan a hablar de los militares y a tratar de esculpar a los militares, es porque quieren ocultar a los civiles, que son los verdaderos cómplices, son los hacedores de la dictadura. Nos falta mucho, tengo la sensación que dentro de poco van a decir que en vez de presos fueron todos a un spa, en algún momento van a terminar. No creo que falte mucho para ir a esas cosas. Ahora, otra cosa que me faltó decir es que yo no sabía que Piumato estaba preso, y no sabía que todos los Piumatos estaban presos. Nadie sabía quienes estaban presos, ¿saben por qué? Porque no salían en las tapas de los diarios, ni en el interior de los diarios. Entonces ignorábamos que estaban presos, salvo que vos tuvieras un contacto personal porque eras estudiante o porque eras un periodista que habían pasado algo con un periodista amigo o un escritor. Nada más. Vamos a un corte y en un ratito...